Este programa es de tipo informativo y de opinión, que contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia, puede ser presenciados por niños, niñas y adolescentes sin la supervisión de sus padres, madres, representantes o responsables. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Bienvenidos a Punto Fijo de Opinión a través de Falconía. Como siempre, un honor estar con ustedes. Gracias por la atención que cada noche nos repesan y por supuesto en las sucesivas repeticiones. Nos repito para esta noche es el amigo Jesús León, es abogado, es concejal del municipio de Cali Urbana, es miembro de la dirección municipal del PSUV acá en Cali Urbana. Bienvenido Jesús una vez más a Punto Fijo de Opinión a Falconía. Gracias por estar con nosotros. Bueno, muchísimas gracias a Falconía, a usted y a este programa que siempre ha sido vitrina, pues, para la información oportuna, veraz, al pueblo falconiano de lo que venimos semana a semana, mes a mes, desarrollando en torno al trabajo social, político, que desarrollamos en nuestra responsabilidad dentro de la península de Paragoná. Sí, quisiera comenzar, aquí tengo una información que dice, ex presidente Andrés Pastrana asegura que Maduro impulsa protestas violentas en Colombia. También el presidente ecuatoriano Lenín Moreno le envió mensaje al presidente Maduro diciéndole que saque sus manos de Colombia. Yo te pregunto, ¿tiene Maduro tanto poder así, tanta capacidad de influencia, recursos para entrometerse en los asuntos internos de otros países, como lo que está ocurriendo en Colombia, que por cierto es lamentable, ¿no?, sobre todo la ola de violencia. Nosotros, en primer lugar, en primer lugar, si esto no fuese tan serio, digamos que es casi una tira cómica lo que he intentado hacer, ¿no?, culpar a un presidente de una nación soberana, independiente, libertaria, como Venezuela, de estar generando disturbios en otro país, simplemente una patada de hogado, como nosotros decimos, porque no tienen razón para en este momento estar masacrando al pueblo como lo están haciendo. Ahí está la cara del fascismo, la cara de la derecha latinoamericana y de la derecha colombiana, de la burguesía colombiana, hoy asesinando a jóvenes, a mujeres, a hombres que salen a la calle a reclamar sus derechos en un legítimo ejercicio de su derecho a expresarse y de su derecho a la protesta. Hoy el mundo está siendo cómplice, la organización de estados americanos, la comunidad internacional está siendo cómplice de una barbarie de lo que está pasando en Colombia, es realmente lamentable la violación fragante de los derechos humanos que está pasando en la vecina Colombia y pareciera que a la comunidad internacional no se le ocurre otra cosa sino decir que el presidente Nicolás Maduro es el culpable de esa situación. Si la revolución bolivariana, si el presidente Nicolás Maduro es culpable de algo, es precisamente levantar la dignidad de un pueblo que ha decidido ser libre, ser independiente y reclamar sus derechos. Que de pronto movimientos de ciudadanos, movimientos revolucionarios, movimientos progresistas en el mundo se vean inspirados en la revolución bolivariana porque mientras acá tenemos nosotros una revolución que con todo el asedio, que con todos los ataques de esa comunidad internacional sigue manteniéndose en pie y sigue reivindicando socialmente a su pueblo mientras hay una derecha, una oligarquía que cada vez busca oprimir más a su pueblo y cuando su pueblo se levanta en lo que busca es masacrarlo. Hola Jesús, pero estas protestas se iniciaron por una reforma fiscal que se quería imponer. Ya el encargado, el ministro que estaba impulsando esa reforma renunció y ya el presidente Duque echó para atrás dicha reforma y sin embargo persiste. El problema en Colombia, esto fue la gota que derramó el vaso. Recordemos que Colombia tiene más de 60 años sumergida en una guerra civil, sumergida en un conflicto bélico interno producto de la organización del pueblo contra la burguesía que oprime, una burguesía que de una u otra manera golpea al pueblo colombiano. Esto no es nuevo, no es el tema único y exclusivamente de la reforma, digamos tributaria. Esta fue la gota que derramó el vaso y el pueblo colombiano está despertando ante una realidad donde efectivamente tenemos una situación en la que el gobierno y la oligarquía colombiana hoy ya definitivamente se le salió de las manos poder reivindicar a ese pueblo y ese pueblo está pidiendo liberación, libertad y libertad principalmente de su gobierno nefasto que a través del neoliberalismo ha esclavizado prácticamente al pueblo colombiano y es hoy lo que se están expresando en las calles de Colombia. Nosotros pedimos desde los espacios en los que estamos, en los aforos nacionales e internacionales que se respete los derechos humanos de los protestantes colombianos, que se respete la vida de los hermanos colombianos y se respete ese derecho de los pueblos a expresarse. Hola Jesús, pero el actual escenario colombiano es muy parecido al escenario venezolano hace unos poquitos años atrás. Mira, cuando acá nosotros nos recordamos, por lo menos yo desde que tengo uso de razón no recuerdo al ejército saliendo a la calle, a la policía saliendo a la calle a masacrar a un pueblo a disparar con armas de fuego, exceptuando la policía metropolitana en el 2002 cuando la derecha venezolana dio un golpe de estado que le dispararon a mansalva a nuestro pueblo. De allí para adelante la actuación del estado venezolano siempre ha sido una actuación apegada al respeto de los derechos humanos y cuando aquí en Venezuela se ha generado violencia han sido los sectores de la derecha quienes han generado violencia. Recordemos nosotros esa práctica... ¿Hubo como 100 muchachos asesinados en las calles de aquellas famosas concentraciones, en aquellas famosas marcas? ¿Quiere matar a esos muchachos? Recuerdo usted cuando un exgeneral de la derecha, de la derecha golpista venezolana recomendaba poner guayas para matar a motorizados, recomendaba poner aceite para que la gente se desplazara, recomendaba quemar vivo a todo aquel que pareciera chavista y vimos nosotros ese nefasto episodio en Caracas donde quemaban por odio político a un muchacho única y exclusivamente porque sus rasgos faciales lo hacían ver o aparentar ser chavistas. Es decir, la locura. Ahora, lo que está pasando en Colombia es un tema totalmente distinto y tiene que ver con un pueblo que se está expresando, con un pueblo que de una u otra forma ya no aguanta más a este gobierno que ha sido uno de los peores gobiernos que ha tenido nuestra hermana República de Colombia y que ¿quién está detrás de todo eso? El narco paramilitar Álvaro Uribe, padre de todos los grupos irregulares, de los grupos del narcotráfico colombiano. De manera que nosotros aspiramos que en Colombia se retome la paz, se retome el camino del diálogo y puedan los colombianos darse un mejor destino. Ahora, eso no es asunto nuestro. El asunto de los colombianos deben resolverlo los colombianos. Y nosotros, más allá de alertar a la comunidad internacional sobre los crímenes de lesa humanidad que se están llevando a cabo en Colombia, pues nosotros creemos que el destino democrático, el destino político de nuestra hermana República de Colombia deben dirimirlo los colombianos. Sí, en todo caso, como tú dices, por ejemplo, que el pueblo de Colombia está despertando, ese discurso se pudiera revertir y se pudiera aplicar aquí en Venezuela. Recuerda que aquí en Venezuela tenemos una crisis estructural. Pero es que el pueblo... Sobre todo en materia de servicio público, aquí en Venezuela ocurre más de 100 protestas diarias en Venezuela. Pero fíjate, el pueblo venezolano no es que va a despertar o que está despertando. El pueblo venezolano despertó hace más de 22 años con Hugo Chávez y con aquel por ahora el 4 de febrero de 1992. Hubo un despertar del pueblo venezolano y ese pueblo más nunca se ha quedado dormido. Es el pueblo que hoy resiste, que hoy batalla, que hoy sabe quiénes son sus enemigos históricos, que hoy sabe identificar a quienes hoy desde afuera piden sanciones, que niegan el camino electoral, que niegan la salida del diálogo, del ponernos de acuerdo y por el contrario lo que buscan es asfixiar cada vez a nuestra patria porque para ello se ha convertido, el escenario venezolano se ha convertido en un negocio. Ok, Jesús, pero con el recuerdo de Chávez, con la ideología, eso no es suficiente, con eso no se come, con eso no se abre el grifo y sale agua. Y el pueblo lo sabe y tanto lo sabe que hoy estamos de una u otra manera resurgiendo o reflotando a la patria que tanto nos ha costado por tanto ataque, por tanto bloqueo, por tanto asedio. Hoy nosotros vemos a una clase obrera petrolera, por ejemplo, como el caso de la clase obrera petrolera falconiana, paraguanera, que está en el CRP dando una batalla heroica por levantar nuestras plantas y garantizar el combustible que el país necesita, eso producto del desmantelamiento que le hicieron a la industria petrolera, porque bueno, sabemos que las tecnologías son globalizadas, que las partes, que las piezas, que los catalizadores, que una cantidad de elementos que requiere la industria petrolera para su funcionamiento viene de afuera y que este bloqueo criminal ha impedido que llegue. Pero hoy la clase obrera venezolana y el pueblo venezolano en su despertar de conciencia está trabajando y está labrando para reflotar la patria y eso es lo que la derecha venezolana no quiere permitir. Ok, bien, hacemos el corte comercial, al regreso continuamos conversando con Jesús León, el ex abogado, es consejero del municipio Cari Urbana por el Partido Socialista Unido de Venezuela, es miembro de la dirección municipal del PSUV Cari Urbana. Este es Punto Fijo de Opinión, a través de Falconía no se aparten. Ya regresamos. Gracias por ver el video. 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 Continuamos con Punto Fijo de Opinión, a través de Falconía. Estamos conversando con Jesús León, es abogado, es consejal del municipio Cari Urbana por el Partido Socialista Unido de Venezuela, también es miembro de la dirección municipal del PSUV, por supuesto de acá de Cari Urbana. Otra información por acá dice, congresistas de Estados Unidos alertaron que Maduro intenta aferrarse aferrarse al poder aferrarse aferrarse al poder con el nuevo CNE, como es sabido, ya fue anunciado los nombres de los nuevos rectores del Consejo Nacional Electoral y tal como lo había previsto Panorama, el diario Panorama se había adelantado y había dado como los cinco nombres de los rectores principales y había dado como presidente a Pedro Calzadilla, que en efecto sí fue, y como vicepresidente a Enrique Márquez. Ya, por supuesto, ya tenemos aquí a estos congresistas estadounidenses diciendo que Maduro se aferra al poder. Hay factores de la oposición en Venezuela que no están de acuerdo con el CNE, siguen en la misma tónica, creo que no van a participar. ¿Qué nos dices tú en relación a eso? Fíjate, en primer lugar, la Asamblea Nacional, nuestra Asamblea Nacional ha cumplido un mandato constitucional que es elegir a los rectores del Consejo Nacional Electoral. Pero fíjense varias cosas para que nuestro pueblo entienda cuál es la jugada aquí del G4 y de algunos sectores de la oposición que se oponen de forma férrea a cualquier tipo de elección. Es decir, nosotros decimos que mañana vamos a la elección de la reina del 23 de enero y ellos se van a oponer a esa elección. Son oposicionistas a cualquier tipo de elección y a cualquier tipo de democracia. Pero eso tiene su sentido, eso tiene su razón. Y la razón fundamental es que para ellos se ha constituido un negocio, un negocio, no participar en las elecciones y deslegitimar todos los procesos. ¿Por qué? Porque mientras ellos siguen pidiendo sanciones al país, mientras ellos siguen llamando ilegítimo a todos los poderes públicos, ellos tienen el control y el manejo de todos los activos del Estado, es decir, de todos los reales de la República, de los churupitos que Venezuela tiene en el exterior, los siguen manejando ellos sin ningún tipo de legitimidad, solo diciendo que el gobierno venezolano es ilegítimo. Por tanto, yo no sé, me imagino que fue Dios que los mandó a que administraran el dinero, la plata de la República fuera del país. Ellos, por tanto, mientras ellos se están ganando 300 mil, 400 mil dólares mensuales, a ellos no les interesa que en Venezuela se resuelva el conflicto político que en este momento atravesamos. Mientras ellos sigan manejando sigos, sigan manejando monómenos, sigan viviendo en España como reyes, sigan viviendo en Estados Unidos como magnates, producto del dinero de nosotros los venezolanos que tenemos en el exterior y que nos los tienen bloqueados con la excusa de que el gobierno es ilegítimo y ellos siguen viviendo como reyes, a ellos no les va a convenir que en Venezuela se resuelva el problema político. Por eso que atacan al Consejo Nacional Electoral de forma permanente, por eso no participan en las elecciones, por eso no vienen al país a hacer política. Ellos están muy frescos, ellos están muy cómodos, subsistiendo, viviendo la gran vida producto del sufrimiento de los venezolanos y las venezolanas. Por eso que la gente dice, no, que Luis Estefanelli, que no sé quién, que no, no, esos carajos y con el perdón de la expresión, esos carajos se la pasan en el exterior ganándose 4 mil, 5 mil, 6 mil dólares mensuales por nada más conectarse vía Zoom, 40 minutos semanales, hablar tonterías y a delegitimar el gobierno de Venezuela pidiendo más sanciones, pidiendo más bloqueos, pidiendo más situación. Bebiendo whisky todos los fines de semana se la pasan en Miami y se la pasan en Bogotá a la oligarquía venezolana y es ese grupúsculo que se adueñó de los reales de los activos del país fuera del país. De manera que ellos no van a querer participar, ni con este, ni con el otro, ni con ningún. Si ponen a Manuel Rosales, de presidente del Consejo Nacional Electoral, y de primer rector ponen, no sé, a Leopoldo y de segundo rector ponen a Julio Borges, ellos tampoco van a participar porque no es negocio para ellos que se resuelva el conflicto político venezolano. Ahora, tú me digas, si Enrique Márquez, que es rector del Consejo Nacional Electoral, ahora es chavista, lo van a acusar de chavista y van a decir que está vendido y van a decir una cantidad de cosas. Ya lo han dicho ya. ¿Por qué? Porque no les convienen los intereses de ellos. Mientras nosotros creemos que el Consejo Nacional Electoral, como debe ser, debe ser una expresión democrática del pueblo venezolano, que deben estar los hombres más probos, las mujeres más probas, para garantizar el ejercicio de la democracia de los venezolanos y así se constituyó un Consejo Nacional Electoral con todos los elementos que establece nuestra constitución en las leyes para ir a un proceso electoral que si ellos, mira, y ellos ya lo saben, si ellos no participan, pues lógicamente el proceso va a ir, el pueblo va a votar y vamos nosotros desde las fuerzas revolucionarias a obtener una gran victoria electoral. Si ellos participan, ellos saben que, bueno, podrán captar alguna votación incauta de la población venezolana, pero también se van a llevar a una gran derrota y ellos lo saben, ellos lo saben. Juego ganado, no se tranqui, ellos no dicen que tienen mayoría y ellos no dicen que si vamos a unas elecciones nos barren. Ah, bueno, demuéstrenlo en las urnas electorales, demuéstrenlo en el proceso electoral. Ahora Jesús, pero en el caso de Pedro Calcedilla, que es el nuevo presidente del Consejo Nacional Electoral, ha sido ministro tanto del presidente Chávez como del presidente Maduro. En el caso de Enrique Márquez, fue diputado de la Asamblea Nacional del partido Un Nuevo Tiempo, por cierto, muy cercano a Rosales, que tú mencionabas. Tania D'Amelio viene precisamente también del Consejo Nacional Electoral, al que la oposición no quiere. ¿Tú no crees que han debido ser un poquito más cautos y tratar de colocar a gente, no estoy diciendo con ellos que no estoy ni a favor ni en contra de ellos, ¿no? Pero tomando en cuenta como está la situación en el país, a cada quien le da piquiña lo mínimo, han debido poner a otro tipo de personas independientes porque yo considero que es un poco difícil a veces no tener su corazoncito político, ¿no? Que se incline por tal o cual ideología política, por tal color o partido político. Pero han debido poner personas un tanto menos protagonistas del acontecer político nacional. Fíjate, fíjate. Si hay algo, en principio hay que desmitificar un mito que existe, que es la imparcialidad en los asuntos públicos tienen que ser de alguien desconocido o alguien que no tenga pasado. Yo dificulto que en la vida pública exista un magistrado, un fiscal, un diputado o un lo que se llame, como se llame, que no tenga una ideología política clara. Yo dificulto eso. ¿Por qué? Pues bueno, para los demás quienes nos debemos y quienes hacemos ejercicio de la función pública, pues lógicamente obedecemos a una ideología, a un patrón, a una formación. Pero no necesariamente. Pero fíjate. Recuerda que el Estado lo conforman en el caso de Venezuela cinco poderes. Y no necesariamente esos poderes tienen que tener inclinación política. Pero es imposible. O sea, tú vas a descerebrar a las personas. O sea, ¿dónde tú vas a encontrar a una persona? Y si existe que me presenten el primero, una persona que tenga por lo menos 40 años viviendo en Venezuela, que haya sido profesor universitario, que tenga títulos de tercer y cuarto nivel, que esté dedicado a la vida pública, que además haya desarrollado experiencia para ejercer ese tipo de magistratura y que no tenga una postura política. Eso no existe. Ahora, el hecho de que alguien tenga una postura política no pone entre dichos la capacidad de profesionalismo y la capacidad de poder hacer lo que constitucionalmente debe hacer. Entonces, eso en primer lugar. En segundo lugar, yo creo que el Consejo Nacional Electoral, en este momento, está conformado por un equipo de trabajo que ha demostrado altos niveles de, no solo de eficiencia, sino altos niveles de compromiso con el país. Y eso, por supuesto, forma parte de las credenciales que evalúa la Asamblea Nacional para postular a estos rectores y a esta rectora. Pero no solo eso, es que la garantía más grande, la garantía más grande de que los procesos electorales en Venezuela son transparentes, no son los rectores del Consejo Nacional Electoral. Es que el mismo votante, es el mismo sistema y el mismo votante quien audita sus votos, es el mismo votante y es el mismo sistema que es auditable. Desde que usted entra a la escuela electoral, el centro electoral, hasta que se emiten los resultados. De manera que no hay forma de vulnerar el proceso electoral. Dice acá a Andrés Villavicencio de Primera Justicia que le pasó a Andrés Velázquez en la gobernación de Bolívar, que él la ganó con las actas en la mano y que se la arrebataron. Mira, eso es una falacia de la cual se agarra, se agarra a algunos compañeros que es lamentable, sobre todo los más jóvenes, es lamentable que sigan aferrados a esa idea de la no política, o de la antipolítica. Yo a veces me digo, ¿cuál es el futuro de esa juventud que por fortuna son cada vez menos? Pero ¿cuál es el futuro de esa juventud que dice asumir la política y abrazar la política como un camino para servir a la sociedad, pero no creen en la democracia, no creen en la participación? De manera que van a pasar el resto de su vida viendo pasar procesos, pasar el tiempo y se van a convertir en unos grandes frustrados. Ahora, los que sí creemos en la democracia, los que sí creemos en la participación... Pero no solamente, disculpa, eso no solamente ellos, sino que están jugando la antipolítica porque hay un pueblo detrás prácticamente obedeciendo los mandatos de que no participen de la votación. Pero fíjate algo que es sumamente importante. Nosotros creemos pues que este proceso electoral que se nos avecina va a tener un alto porcentaje de participación política. Y es fundamentalmente porque la gente que creyó que no participando, que no expresándose, iba a poder cambiar una realidad se dio cuenta que lo estafaron. Y la gente se va a manifestar. Y la gente se va a expresar. ¿Cuál es la invitación a los partidos políticos? ¿Cuál es la invitación que nosotros hacemos? Es al juego político. Y la política es, bueno, en base a una ideología establecemos una propuesta, ofertamos nuestras propuestas y que el pueblo decida. Y nosotros el Partido Socialista Unido de Venezuela y la fuerza revolucionaria tenemos clarito cuál es nuestro proyecto y el pueblo venezolano lo ha acompañado año a año de forma mayoritaria. Ahora, cuando ustedes analicen esas cosas en el seno del PSUV, cuando la oposición manifiesta que no va a participar en la elección, me imagino que ustedes eso lo disfrutan mucho, ¿no? O sea, ustedes discuten eso. Mira, ni lo disfrutamos ni lo lamentamos. Yo creo que cuando uno está enfocado, y a mí que me ha tocado dirigir en algunos comandos de campaña la estrategia electoral, la política electoral, yo siempre he planteado en los comandos de campaña, nosotros tenemos que siempre estar enfocado en nuestro juego, en nuestra táctica, en nuestra estrategia. El equipo contrario, como cuando tú estás jugando a fútbol, estás jugando a base, tú estudias al enemigo, al adversario, tú lo estudias, pero tú te ocupas, el 80%, 90% de tu tiempo, tú te ocupas en tu estrategia, tú te ocupas en lo que tú debes hacer. Allá la oposición venezolana, si quiere participar, si no quiere participar, además, quien ha manifestado la no participación es un grupúsculo, muy minúsculo. Ya, por ejemplo, un Caprile Radonjki se manifestó y dijo que iba al proceso electoral. Una Lady Gómez dijo que iba al proceso electoral. Es decir, varios factores de la oposición venezolana han dicho que van al proceso de participación. Es un grupúsculo, minúsculo, quien dice no participación y son precisamente los que se están chuleando los reales del país, fuera del país, que para ellos se ha constituido un negocio. Yo escuchaba en estos días a Rafael Simón Jiménez, que, por cierto, hace poco fue un rector del CNI y renunció muy, 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 enseguida, pues no duró mucho tiempo, pero él le hizo un buen análisis, lo entrevistaba Vanessa Davis en el programa de Vladimir Villegas a través de Unión Radio, y él decía que para efectos de la transparencia electoral no se requiere tanto de los rectores del CNI, sino de la Junta Electoral Nacional, que en este caso la preside Tania D'Amelio y creo que la conforman también Enrique Márquez y Picón, Roberto Picón, creo que conforman esa Junta Electoral Nacional, y él decía algo que siempre ha pasado, no sé si debe seguir ocurriendo así, que los representantes de los partidos políticos tienen representación tanto en la Junta Electoral Nacional como al momento de la totalización, lo que llaman la sala de totalización, algo así, todos los partidos políticos tienen representación allí. Es así, es así, por eso te digo, el proceso venezolano, y yo que he tenido la oportunidad de trabajar con el CNI en la parte técnica, como trabajador del CNI en su momento, participé en un centro de votación, como operador de máquina, como técnico de soporte en alguna oportunidad, el proceso electoral venezolano es uno de los procesos más auditables, porque que es auditable desde el primer momento hasta el último momento, es decir, la primera auditoría la hace el mismo votante, es decir, yo imprimo mi papeleta y esa papeleta tiene que establecer, si yo voto por Henry Molina... No, y no es que tú la imprimes, la máquina la imprime, si yo oprimo Henry Molina, mi candidato, me sale automáticamente el papel y yo veo en el papel Henry Molina. Así es, así es. Esa es la primera auditoría que tiene el sistema. Posterior a eso, yo introdujo mi papel en la urna. Cuando se hace, al final del proceso electoral, el conteo, el escrutiño de las actas, la máquina emite un acta de totalización y esa acta de totalización en presencia de los testigos electorales, de los miembros de mesa, se hace la auditoría con la urna. Así es. Y lo que establece ese chorizo, vulgarmente conocemos como chorizo, ese chorizo tiene que coincidir con los papelitos que están en la urna electoral y eso se hace ante la vista de todo. Pero no solo eso, sino que todos los partidos políticos en sus salas municipales, regionales y nacionales, en esas salas de totalización, tienen acceso no solo a todas esas boletas, sino que tienen su, por ejemplo, nosotros el Partido Socialista Unido de Venezuela, antes que el CNE publique y antes que el CNE diga los resultados, ya nosotros sabemos los resultados, porque todos nuestros testigos electorales, en todos los centros electorales nos dicen mire, aquí sacamos tanto, allá sacamos tanto, totalizamos y nosotros sabemos palmo a palmo cuántos votos tenemos. De ahí la importancia del testigo. Ahora, que hay partidos políticos. Que la mesa te entrega, le entrega un acta a cada testigo. A cada testigo, a cada testigo electoral. Yo sé, ¿qué van a decir que van a robar la elección? Es que no sé qué, no, 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 es que no tienen pueblo, no tienen pueblo, no tienen pueblo. Y lamentablemente, digo lamentablemente porque en el juego democrático. Yo creo que sí tienen pueblo, hermano. ¿Y dónde están? No han servido capitalizar eso. ¿Y dónde están? No han servido capitalizar. Mira, el pueblo se expresa en las urnas electorales y el Partido Socialista Unido de Venezuela sigue siendo una mayoría contundente en este país. Debemos hacer el corte comercial, pero fíjate que cuando muere el presidente Chávez, cuando es electo Nicolás Maduro, la tarjeta de la MUT, yo he dicho esto muchas veces, le ganó a la tarjeta del PSUV. Maduro gana con el resto de partidos del gran pueblo patriótico. Pero gana con el resto del chavismo. Sí, 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 ok. Y con un chavismo que se desmovilizó. Sí, ajá, pero recuerda que Chávez está... Gracias a un chavismo que se desmovilizó, entre otras cosas, producto del duelo. Pero Chávez estaba recién muerto. Por supuesto. La oposición para mí no aprovechó ese momento, no lo aprovechó políticamente hablando, directamente hablando. Hicieron lo que podían hacer. En el 2015 ganaron la Asamblea Nacional mayoritariamente. Gracias a mentiras, gracias a la manipulación que le dieron. Pero ese capital político está lleno, no lo han sabido aprovechar. Porque ellos fundamentalmente no hacen política, sino que hacen negocio. Ok, bien, hacemos el corte comercial. Al regreso continuamos conversando con Jesús León, exconcejal del municipio Carriurubana por el PSUV, es abogado. Esto es Punto Fijo de Opinión a través de Falconía, no sé aparte. Ya regresamos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Continuamos con Punto Fijo de Opinión a través de Falconía. Estamos conversando con Jesús León, exconcejal del municipio Carriurubana por el Partido Socialista Unido de Venezuela, es miembro de la dirección municipal del PSUV de acá de Carriurubana, es abogado. El diputado apellido Correa fue el vicepresidente de esa comisión encargada de la cuestión de la escogencia de los representantes o rectores del Consejo Nacional Electoral. Y en su participación en la Asamblea Nacional, él decía, lo primero que dijo, bueno, que ellos agradecían o el pueblo agradece que ellos actualicen o depuren el REP, el registro electoral permanente. También se refería, por cierto, él hizo un comentario que como que, bueno, a muchos no les gusta y la cámara enfocaron a Ayudado Cabello y anoche Ayudado Cabello lo decía en su programa, haciendo que, como que, restando la importancia a la cuestión del REP, ¿no? A mí me parece que sería importante actualizar el REP, sacar los muertos, las personas que están fuera, en fin, no los que están fuera no sacarlos, sino que decir que están en otros países y tal. Aparte de eso, Correa también decía eliminar los puntos rojos o azules o blancos alrededor del centro de votación en el día de las elecciones. ¿Tú estás de acuerdo con eso? Bueno, mira, a nosotros nos han acusado absolutamente de todo. O sea, yo me imagino que ellos creen que el punto rojo, porque de pronto no han estado ni siquiera en la calle, sino que hablan sobre lo que escuchan. Yo me imagino que ellos imaginan que el punto rojo es una especie de túnel donde la gente pasa y viene con un pensamiento y sale del túnel que es el punto rojo y va a votar por el chavismo. Me imagino que ellos creen que es algo de eso. No, no, compañero. El punto rojo, el punto azul, el punto tricolor, las mesas, es un mecanismo que nosotros tenemos y que tienen todos los partidos políticos para que de una u otra manera, cerca del centro electoral, puedan brindar asistencia técnica, para que puedan brindar asesoramiento a nuestros electores y a nuestros votantes, para poder brindarles de pronto un tema logístico, de que vayan y vengan, tengan un vehículo, cómo trasladarse para ir a votar, de poderles brindar un cafecito a nuestros camaradas y ahí nos encontramos y conversamos y vemos cómo va el proceso y cómo va la cosa. Esperamos los resultados electorales de ese centro electoral allí. De manera que achacarle al chavismo o achacarle al punto rojo el fracaso de su política electoral es impianamente una desfachatez que parte de la derecha electoral. Pero cualquier momento determinado, en una elección determinada, disculpa, que diga, yo no voy a votar por el chavismo esta vez, y al pasar por cerca del punto rojo y lo llaman, se siente como que intimidado, corre así esa acotación. Mira, pero es que fíjate, es que, no, bueno, seguramente, mira, en Venezuela ya, en Venezuela ya no hay tontos. Eso que quisieron venderle al pueblo de que en Venezuela habían tontos, pues ya eso se acabaron. Es decir, aquí todo el mundo tiene su convicción bien definida, bien definida. Y van los procesos electorales, va y vota, y ejerce su derecho al sufragio como mejor le parezca, como mejor le parece. Ahora, esos elementos lo que expresa es la falta de conexión política real que puedan tener la oposición venezolana con su electorado. Porque si realmente tuvieran una conexión con el electorado, pues lógicamente sus resultados fueran otros. Ahora, nosotros decimos que, por ejemplo, en el caso de Falcón, es nefasto lo que pasa con la oposición falconeana. Y digo que es nefasto porque ni entre ellos se pueden poner de acuerdo, pero no tienen un discurso diáfono que sea capaz de conectar al pueblo con lo que ellos se suponen que están planteando. De manera que el Estado de Falcón, hoy nosotros, desde el Partido Socialista de Venezuela, tenemos un liderazgo claro, tenemos un liderazgo regional claro, contundente, y es el compatriota Víctor Clar, gobernador del Estado de Falcón, pero además jefe y líder indiscutible de las fuerzas revolucionarias en el Estado de Falcón. Pero, ¿quiénes son los candidatos de la derecha? Ha llegado el momento en que la oposición falconeana ni siquiera se atreve a presentar candidatos porque saben que les avecina una derrota contundente. Se han querido acomodar más bien en algunas que otras alcaldías para contender en las alcaldías. Pero es que ni siquiera eso, porque resulta que no tienen trabajo político. Te estoy refiriendo aquí a dirigentes regionales que van a optar por alcaldías sin lugar a la gobernación. Que van a optar por alcaldías y que son incapaces de asomar su nombre a la gobernación. Pero ese no es el tema. El tema fundamental es que están tan desquebrajados que no son capaces de presentárseles con una propuesta coherente al pueblo, y es porque en estos tres, cuatro años no han hecho política. Es muy sabroso presentarse cada tres, cada cuatro años y poner su nombre, aquí estoy yo, y que la gente tenga que votar por mí como abrir gracias al Espíritu Santo. No, señor. Si usted no trabajó durante estos últimos tres, cuatro, cinco años de la mano con el pueblo, no tiene nada que venir a buscar en un proceso electoral. Bienvenido todo aquel que se quiera lanzar va a recibir una paliza contundente de parte de las fuerzas revolucionarias en Falcón y en toda Venezuela. De eso estamos nosotros totalmente seguros. Pero si llegara a unificarse la oposición, ustedes no se la verían duro. Ahí, la oposición a veces dice, por un lado, la cuestión del CNE, que no confían en el CNE, pero también dice que el TSJ le ha arrebatado las tarjetas de los partidos a su liderazgo natural, los llaman ellos. Yo les he dicho, bueno, pero el chavismo muchas derrotas las ha convertido en victorias. ¿Por qué ustedes no hacen lo mismo? ¿Por qué ustedes en lugar de eso se toman de una tarjeta? Por ahí está hablando de Fernández ofreciendo su tarjeta. Miren, ¿qué se la está ofreciendo a ella? De una sola tarjeta y se unifican en una sola tarjeta. Pero fíjate la paradoja, o sea, él va como dueño de su tarjeta, él va por el mundo repartiendo a ver quién la quiere agarrar. O sea, es paradójico lo que sucede con, es comedia lo que sucede con la oposición venezolana. Es decir, es un partido que no tiene militancia, pues anda ofreciendo la tarjeta a todo el mundo, no tiene militancia ese partido. Y así como es, están la mayoría de los partidos de oposición. No, pero a mí me parece una preocupación válida de Eduardo Fernández. Pero fíjate, el tema no es ese. El tema es que la oposición venezolana, si se unifica, tiene una ventaja, una ventaja importante. Y es que el derrotado va a ser uno solo, y no van a ser dos o tres. Entonces le pueden achacar la culpa al que pierda. Y dice, no, fue por él, fue por el mal candidato que tiene. Es la única ventaja que puedan tener si se unifican todos y lanzan un solo candidato. Pero el tema no es ese. El tema está en que nosotros vamos a un proceso electoral para nosotros continuar fortaleciendo los procesos que ya estamos desarrollando, para seguir y continuar labrando el resurgimiento de la patria, el resurgimiento del país, el resurgimiento de las condiciones sociales y materiales de nuestro pueblo que se han visto tan golpeados durante estos últimos cinco o seis años. Y en ese camino nosotros estamos decididos con nuestro Partido Socialista Unido de Venezuela, con nuestras fuerzas aliadas, con nuestros líderes de calle, con nuestros jefes de comunidad, con los jefes de familia, con todo y cada uno de quienes en la vida diaria, en lo concreto, están, como quien dice, batiendo el barro día a día en las comunidades, en los sectores, para reflotar lo que debe ser el resurgimiento de nuestra patria, el resurgimiento de nuestra ciudad, el resurgimiento de nuestro Estado y así lo estamos haciendo. Pero tú no crees que la oposición deberá aprovechar ese llamado que está haciendo, me parece que es así, ¿no? El llamado que está haciendo Andrés Fernández ofrecer su tarjeta y ellos plegarse esa tarjeta. Claro, deberían de, insisto, si tienen un solo candidato será un solo derrotado, ahora si presentan tres, tres derrotados serán. Es cuestión de ello, es cuestión de ello. Que nosotros vamos en alianza perfecta del Partido Socialista Unido de Venezuela con el gran polo patriótico y en su momento se discutirá esas alianzas y iremos como una sola fuerza, como nos lo ha caracterizado el proceso revolucionario, los revolucionarios somos disciplinados y vamos todos en un solo bloque a seguir profundizando victorias para nuestro pueblo. León, tú hablas y tú te refieres solamente a la oposición al G4, bueno, que es un documento que hablan 40, 42 partidos políticos, pero no tomas en cuenta a esa otra oposición que participó ahora en la elección parlamentaria, claro, que salieron mal parados apenas una veintena de diputados a la Asamblea Nacional. Por lo que leo, entre líneas, ustedes ni les va ni les viene esa oposición, que la oposición dice que no son opositores, que más bien le hacen el juego al gobierno, que son vendidos al gobierno, en fin. O sea, esa oposición a ustedes no les hace ruido. Es lo que te digo, o sea, nosotros planteamos nuestra estrategia, nosotros planteamos nuestra campaña, nosotros planteamos nuestro escenario en torno a cautivar y a motivar a nuestra participación, a nuestra militancia. Los partidos de oposición tienen que hacer lo que les corresponde hacer. Incluso ese grupo... O sea, porque nosotros no podemos ser responsables de ganar nuestras elecciones, pero además de hacer la campaña a ellos. Sí, ese grupo ya, ese grupo que participó en las parlamentarias en diciembre pasado, ya reunidos en Caracas y luego se reunieron en el Táchira, les dieron un ejemplo que el caso de la gobernación de Falcón es para Copey, para Copey. Y aparentemente ese grupo tiene como candidato para equipo cariurbano a la alcaldía al profesor Emilio Herrera. Bueno, es que le deseamos éxito y que le eche pichón y que siga, bueno, siendo un actor político dentro de nuestro estado, dentro de nuestra ciudad. Y es válido también. Ahora nosotros trabajaremos, en nuestro caso, por derrotar político electoralmente a Emilio Herrera o a quien se presente por parte de la oposición venezolana. Bien, hacemos el corte comercial, al regreso continuamos con nuestro último segmento conversando con Jesús León, concejal del municipio de Cariurbana por el PSUV. Esto es Punto Fijo de Opinión a través de Falconía. No se aparten, ya regresamos. ¡Gracias! 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 Mi padre reparaba cosas para todo el mundo. Era un ejemplo para mí. ¿Y yo? Bueno, yo solo sostenía la luz. Siempre ayudo a todos en necesidad. A través de los años, reparamos cosas de amigos y de algunos desconocidos también. Me estaba enseñando algo más que a reparar cosas. Enseña haciéndolo. Pásala. Con ejemplo, enseña. Un mensaje de la Fundación para una vida mejor. Un mensaje de la Fundación para una vida mejor. Continuamos con Punto Fijo de Opinión a través de Falconía. Ya este es nuestro último segmento. Estamos conversando con el abogado Jesús León, el ex concejal del municipio de Cariurbana por el Partido Socialista Unido de Venezuela. También es miembro de la Dirección Regional del PSUV. Ahora, estamos en el mes de mayo. Dentro de cinco o seis o siete meses hay elección para escoger al gobernador, para escoger a los alcaldes. ¿Cómo va el PSUV en eso? Yo la otra vez escuchaba, leí por allí, que José Luis Martínez, que es del equipo de gobierno de Víctor Clark, se refería a los alcaldes que no deberían repetir. Ahora, yo me imagino que su mensaje le están mandando, porque José Luis Martínez, en todo caso, no tiene autoridad política para decir esas cosas, tomando en cuenta que él, como especie de empleado del gobernador, pues no tiene fundamento político propio. Y he escuchado a otras personas también del PSUV diciendo, refiriéndose a que no deberían repetir. ¿Va a pasar eso? ¿Los actuales alcaldes del PSUV no van a repetir como candidatos? Y también pasaría con las gobernaciones. Fíjate, el Partido Socialista Unido de Venezuela, en la última plenaria extraordinaria del cuarto congreso, estableció varias cosas. Uno, que le dieron a la primera vicepresidencia, en este caso, al compatriota Diosdado Cabello, que diseñara el mecanismo de evaluación y de consulta a la base popular para la escogencia de nuestros candidatos y candidatas en todas las alcaldías, todas las gobernaciones, los consejos municipales, los consejos legislativos. Eso en primer lugar. En segundo lugar, el Partido Socialista Unido de Venezuela, en este momento, se encuentra, tenemos concentrada toda nuestra fuerza en dos vertientes fundamentales. Una que tiene que ver con la lucha contra el COVID-19. Eso para nosotros ha sido una línea central durante todo este tiempo, durante el que se ha fortalecido este año, con los comités locales de prevención ante el COVID-19, donde en cada unidad de batalla Bolívar Chávez se ha constituido un comité de prevención para coayudar a la lucha contra el COVID-19. Y en la segunda lista de trabajo, tenemos la reivindicación histórica de los 200 años del Bicentenario de la Batalla de Carabobo. Que para nosotros los revolucionarios y las revolucionarias, los bolivarianos, para nosotros los venezolanos bolivarianos, sentimos pues, que en esta era bicentenaria, por supuesto, así como el pueblo venezolano se presentó hace 200 años victoriosos en Carabobo, nosotros nos presentaremos victoriosos ante este 2021 y empezará. Así como en Carabobo hubo un antes y un después de la República, para nosotros este 2021 es central para sentar las bases de lo que será la vida futura de la República en los próximos años. Entonces, en esos dos elementos nosotros estamos enfocados y por supuesto ya venimos de conmemorar nuestro 3 de mayo, la liberación de la provincia de Coro y su anexo pues a la causa patriótica, donde reivindicamos el papel heroico de la mujer venezolana a través de José Facamejo y esa lucha heroica que libró una paraguanera, que libró una falconiana, que dicho sea de paso, por lo menos que yo sepa, es uno de los pocos procesos de liberación del puntista militar que lidera una mujer. Eso tiene su justa retribución y su justa contribución a la causa patriótica. Pero que además vamos al 24 de julio a nuestro bicentenario de la batalla de Carabobo. Después de cerrar ese escenario, ya el Partido Socialista Unido de Venezuela definirá cuáles son los mecanismos, cuáles son los elementos para consultar a nuestra base militante y como siempre lo hemos hecho, en un partido que es profundamente democrático, las bases se expresarán y dirán quiénes son los mejores hombres, las mejores mujeres para ir a los cargos de elección popular. Pero nuestra Constitución... Pero el PSUV nunca ha hecho una primaria para su candidato. Claro que sí, yo participé en una en el 2015 para la Asamblea Nacional, hicimos una en el 2008 para los alcaldes, para los gobernadores, en el 2012 hicimos elecciones internas en el partido. Yo participé en una elección interna en el 2015 para la Asamblea Nacional. Claro que hemos hecho, no solo de elecciones directas, de elecciones de segundo grado, métodos, o sea, el partido tiene cinco métodos para establecer sus acuerdos, que van desde las elecciones primarias hasta la coactación. Pero bueno, el tema es que el partido definirá en cada territorio, en cada alcaldía, en cada circuito, quiénes son los mejores y las mejores candidatas. ¿Puede variar de acuerdo al protagonismo de los líderes o de la región? Sí, bueno, efectivamente, como digo, el Partido Socialista en su momento anunciará, no es a mí que me corresponde anunciar eso, en su momento anunciará la metodología y nosotros, los PSUVistas, iremos a ese proceso. Pero eso que se viene diciendo de que de repente los alcaldes no deberían repetir, eso no está definido. No, 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 no está definido. No es un criterio del presidente del partido ni de la dirección nacional de nuestro partido, simplemente son aseveraciones o apreciaciones de algunos voceros políticos. Sí, y en el caso de Jesús León, ¿iría nuevamente al Consejo Municipal, iría al Consejo Legislativo, o iría a otra trinchera? Nosotros estamos esperando, disciplinados como somos, esperando el método que establezca el Partido Socialista de Venezuela para la escogencia. Si el partido considera que nosotros debemos ir a X o cual trinchera, nosotros vamos a estar ahí siempre, disciplinadamente, con el motivo que siempre nos ha movido, y es servir a nuestro pueblo, servir a nuestra gente. Ok, Jesús, estamos cerrando el programa. ¿Con qué quieres cerrar el punto fijo de opinión de esta noche? Haciendo un llamado a toda nuestra población, a todo nuestro pueblo, a todos nuestros vecinos y vecinas de la ciudad de Punto Fijo, en que es un momento de nosotros de ponernos de acuerdo, de poner los intereses de nuestra ciudad, de nuestro estado, de nuestro país, poner los intereses en primer lugar, y nosotros juntos construir el país, la ciudad, que todos y cada uno de nosotros merecemos y que todos y cada uno de nosotros aspiramos. La solución, por supuesto, sigue en nuestras manos, a pesar del bloqueo, a pesar de la hazaña internacional, a pesar de los enemigos de la patria, nosotros vamos a vencer y juntos saldremos adelante. Bien, gracias al abogado Jesús León, concejal del municipio de Carriuruana por el PSUV, es miembro de la dirección municipal del PSUV Carriuruana. Ustedes, amigos, muchísimas gracias por la atención dispensada. La invitación es cordial para mañana, cuando desde las 10 y hasta las 11 de la noche estaremos con otro punto fijo de opinión a través de Falconía. Buenas noches, un abrazo, hasta mañana, y Dios les bendiga. ¡Gracias! Gracias. 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 Gracias.